¿Qué tal chavales? ¿Cómo andamos? Hago este vídeo en primer lugar para agradeceros a todos por el apoyo que estoy recibiendo con Kraken porque me están llegando un montonazo de comentarios súper positivos es un disco que a todo el mundo le está gustando muchísimo están agradeciendo la calidad, todo el tema que hay ahí metidos con músicos y todo el trabajo que ha habido alrededor de ese disco es un disco que está escrito con el corazón y es un disco que veo que está llegando al corazón de la gente con lo cual objetivo conseguido y muchas gracias por ello os recuerdo que lo podéis conseguir en cualquier tienda en Avnag, en Corte Inglés, en tiendas de Hip Hop, en tiendas de música y también podéis conseguir una copia en locus-kraken.com ahí tienes una sección de noticias, una sección de vídeos fotos y por supuesto una tienda donde tenéis los CDs donde tenéis CDs del anterior trabajo mío editado, de Mi Casa Mis Reglas hay CDs de Duokie, camisetas de Duokie, camisetas de Kraken hay de todo, chicles, pipas, caramelos, armamento pesado, etc. podéis seguirme en Instagram, en Twitter, en Facebook y ahí estaréis enterados de todo lo que vayamos haciendo de conciertos, de cosas nuevas que se vayan añadiendo a la tienda de diferentes eventos que hagamos como por ejemplo el día 10 de febrero vamos a hacer una firma de discos en la tienda Montana Shop de Madrid ¿por qué en Montana? es una tienda de graffiti, de arte urbano como muchos ya sabéis y lo vamos a hacer ahí por la sencilla razón de que a este evento no solo voy a estar yo ahí firmando discos sino que además va a venir Rebeca Valenciano que es la artista creadora de la portada ella estaba exponiendo en Londres y hemos conseguido hacernos con toda la exposición que tenía en Londres y traerla aquí a Madrid es una exposición que va muy en la línea de la portada del disco y va a estar allí presentando la exposición firmando láminas, firmando CDs junto conmigo y yo creo que va a ser un evento muy bonito en el que juntemos las dos disciplinas artísticas y va a ser muy chulo también os digo que a partir de mañana lunes día 30 de enero y solo durante esta semana va a haber 50 copias del CD Kraken firmadas por mí con estas manitas y solo durante esta semana a los que pidan esas 50 copias se servirán y serán las únicas que irán firmadas luego ya el que la quiera firmada se podrá pasar por la tienda el día 10 de febrero más cositas dentro de poco os esperamos confirmar un montonazo de conciertos no olvidéis lo de estas 50 copias porque cuando se acaben se han acabado y van a quedar muy chulas y ya sabéis que el día que yo muera valdrán un pastizal dentro de poco os confirmaremos conciertos giras queremos hacer cositas muy especiales porque queremos llevar el disco a las salas en principio la idea es llevarlo con banda pero bueno esto es un proyecto complicado y es una cosita que tardaremos en conseguirlo aunque está ahí el proyecto y está ahí la idea por último os quiero decir que ha llegado el momento de empezar mi carrera en solitario muchos sabéis de toda la problemática que ha habido con el tema de colapso de mi compañero nervioso yo no soy el juez de nadie y no he venido aquí a juzgar a nadie porque creo que los hechos hablan por sí solos y en ese aspecto pues es mejor que lo dejemos ahí y lo único que sí que pido por favor es que el nombre de Duokie no se manche porque en el nombre de Duokie hay mucha más gente implicada que solo él y son cosas y proyectos totalmente separados por Duokie hemos estado peleando durante 20 años hemos conseguido cosas muy grandes muy bonitas hemos estado disfrutando con todos vosotros de muchísimos conciertos muchísimas fiestas y muchísimas borracheras y lo he pasado de puta madre así es que creo que para que consigamos dejar eso ahí y el nombre de Duokie lo más limpio posible y sobre todo para poder yo empezar una carrera en solitario pudiendo soltar toda esa carga y pudiendo empezarla de un modo digno y sin tener que llevar ningún tipo de lastre lo más coherente que puedo hacer y lo más consecuente que puedo hacer es abandonar la formación de modo definitivo y totalmente irreversible a pesar de todo lo digo con una sonrisa y dando las gracias por estos 20 años de carrera y todas las cosas maravillosas que han pasado durante ese tiempo tenemos el concierto del Viñarrock firmado estaba ya firmado de antes y ese concierto sigue adelante sigue adelante y va a ser una despedida por todo lo alto a lo mejor nos acabamos prendiendo fuego a lo bonzo en el escenario y lo pasamos de puta madre ya verás tú que risas así es que esperamos veros en ese concierto que será la despedida definitiva de Duokie y espero que esto lo veamos todos vosotros yo y todo el mundo como no solo un final sino un nuevo comienzo que por mí estaría encantado de que me vuelva a llevar a estar a vuestro lado disfrutando ciudad tras ciudad y borrachera tras borrachera pasándolo bien con todos vosotros en el escenario y nada recordad que el disco lo podéis conseguir en locus-kraken.com podéis seguirme en mi canal Bebo hay todas las noticias incluyendo todo lo relacionado al abandono de la formación Duokie lo tendréis ahí y espero que disfrutéis del disco escuchando el disco tanto como yo disfruté escribiéndolo y espero volver a veros todos a todos a lo largo de este camino nuevo que empezamos muchas gracias malafacas y y y y y y